... Del 7 al 9 de octubre ha tenido lugar en Guillena... ...una nueva edición de la vela de la barriada Virgen del Pilar... ...en la Plaza Primero de Mayo... ...organizada por la Asociación de Vecinos... ...Barriada Virgen del Pilar y Romería del Gergal... ...contando con la colaboración del Área de Cultura... ...del Ayuntamiento de Guillena. "...no llevamos dos días ni tres días... ...llevamos de que empezó el año y ya sabíamos... ...que la pandemia entre comillas se iba a ir un poquito... ...y entonces estamos trabajando día a día... ...al pie del cañón... ...tanto mis juntas como yo... ...porque salga una feria... ...bueno, bueno, me ha velado lo mejor posible". Han sido muchas las actividades... ...celebradas en honor a la Patrona de España... ...entre las que destacan las actuaciones... ...de los grupos y artistas... ...los ribereños, José Arba y Manolito... ...Pepe Retra, Francisco El Pali y Manolo Guillena... ...y de las orquestas Nuevo Amanecer y Rock Label. Esta programación fue completada... ...con los clásicos concursos tradicionales infantiles... ...y para adultos... ...una fiesta de la espuma para los más pequeños... ...dos toros de fuego y fuegos artificiales. ...tenemos que destacar, desde luego se hace todos los años... ...concursos de villana... ...concursos de chocolate, los niños, la carrera... ...de bicicleta, de saco a pie... ...tenemos también... ...el chocolate en la puerta de la capilla... ...eso ya es para la romería... ...tenemos muchas concitas... ...con muchas ganas de trabajar. ...pues es la mejor fiesta que hay... ...se ve, nos lo pasamos muy bien en todo el mundo... ...hay muchos juegos para los niños, chicos... ...depende también hay un par de diferentes edades y todo. ...la caseta, la sardina, muy buena, todo. Por otra parte, el pasado miércoles 12 de octubre... ...tuvo lugar, tras dos años de ausencia... ...la celebración de la romería de Nuestra Señora del Pilar... ...en el Parque del Gergal. Por la mañana, antes de salir la comitiva... ...hacia el Parque del Gergal... ...los primeros asistentes pudieron degustar una chocolatada... ...fueron muchos los romeros y vecinos de Guillena... ...y pueblos colindantes... ...los que andando en caballo y en carretas... ...se dirigieron al templete de la Virgen del Pilar... ...situado en este Parque de Guillena a celebrar este día. Otro pofiete, nuestra calle viene del Pilar... ...y encima la Virgen, muy bien, muy bonita... ...la verdad que la vivimos muy bien y es en el pantano. Todos los años voy adelante... ...este año veremos si se acaba subiendo arriba... ...porque los años no pasan en barde... ...y tengo ya 78 años. Es muy importante, porque yo me he criado con ellos... ...y tengo ya mi edad... ...y eso es, lo vivo estupendamente... ...y todo, lo que pasa, ¿qué tal? Porque es nuestro barrio... ...ya nos coge a nosotros más viejecillas... ...pero estupendamente... ...tú me habrás visto que no paro... ...y lo que me queda. Alrededor de la romería se organizaron con distintos concursos... ...entre los que destacaron los de carretas, de enganches... ...de caballos, de amazonas y de parejas. Sí, es un momento de convivencia... ...y está muy bien porque se hace fuera de aquí... ...pero bueno, que también es muy bonito. Los actos en honor a Nuestra Señora del Pilar... ...terminarán este domingo 16 de octubre... ...con un beso a manos a la Virgen... ...y una ofrenda floral en horario matinal. ¡Gracias!